Bueno chicas vamos a comenzar este maquillaje con esta, bueno este es un rubor, ustedes pueden tomar un rubor o una sombra rosa que ustedes tengan por ahí Ok, yo todavía no tengo tan finalizado porque solamente tengo un poco de base nada más en el rostro Este rubor se llama Valentine y es este el que yo voy a utilizar el día de hoy Voy a estar utilizando con una brocha que sea gordita, suave para poder difuminar Este de aquí lo voy a tomar como fondo en el hueso de la cuenca Lo puedes hacer de muchas maneras así pero como yo no quiero que tenga esa forma, yo quiero que tenga una forma más ovalada Vamos a aplicar este color, como pueden ver pigmenta muy bien Tomo otro poquito más y lo voy a difuminar así circular, de forma circular Ok, ya tenemos el primer paso Ahora voy a tomar otra sombra de Makeup Geek y es esta Este es un color como guinda, se llama, bueno está escrito Viten Voy a tomar con esta brocha pequeña que es para marcar precisión, es como para hacer así empujoncitos Y esto nos va a ayudar a poder crearlo y poder dar como una profundidad a nuestro ojo Yo lo voy a aplicar aquí, tocando nuestro huesito De esta manera Primero voy a aplicar poco, primero fijando y dando la forma que quiero primero Bueno chicas, ya estoy marcando como pueden ver Estas sombras lo que me gusta es que pigmenta bastante, o sea, no hay necesidad de poner mucho producto Bueno, ahora voy a volver con la primera sombra, que bueno es el rubor Y voy a tomar otro poquito más Y lo que vamos a hacer ahora va a ser difuminar estos dos colores Vuelvo a aplicar otro poco más de este rosa Y vamos nuevamente a difuminar esta orilla Difuminando toda esta parte Como pueden ver es un color bien intenso Para esto lo vamos a difuminar con esta sombra rosa Ok, el hueso de la ceja voy a estar utilizando este peach smutting Es un color muy bonito, es mate Este color lo voy a poner en lo que es el hueso de la ceja Aquí Para poder difuminar esta parte Ok Voy a dar otra un poco más de profundidad No importa si esta parte la pintas Si es que, si es mejor que la pintes Si la manchas ahí no importa Ok, lo importante es que luego después de poner la otra sombra No vaya a quedar un pasillo Entonces para eso mejor pinta también lo que es el párpado móvil Ahora para la sombra central Que va aquí Esta que va a cambiar totalmente nuestro maquillaje Y lo va a hacer mucho más especial Va a ser este Que es un rosa un poco metálico el color Y se llama Bueno Se los pongo ahí Porque la verdad para pronunciar Algunas como que no se me da Ahí está el nombre Ahí lo pueden ver Bueno, es un color muy bonito Lo voy a poner con una brocha pequeña Un poco plana Así como para aplicar sombra Normal Voy a aplicarlo aquí A toquecitos Lo que hago con esta sombra Es resaltar nuestro párpado móvil Y lo hace muy bonito Creo que estos maquillajes me gustan también Porque lucen muy elegantes a la misma vez Dependiendo con qué tono Porque a veces hay unos tonos muy bonitos Pero ya luego les voy a traer uno similar Pero con otros colores mucho más bonitos Ok, poquito a poquito Para esa hora que vas a aplicar Esta sombra Como es un poquito Como esas metálicas Algunas son un poquito polvosas Entonces para que no vaya No haya exceso Entonces vamos a sacudir Antes de ponerla en nuestro párpado Ok, lo que hago es a toquecito Para que luego después no vaya a formarse ningún pliegue también Luego voy a retocar un poquito Esta parte que está acá Porque esta parte no tenía Bueno chicas Ahora voy a delinear Con este delineador de Sailor Moon Buen ejemplo Moon Así que nos va a ayudar bastante Luego después de poner con este Lo que voy a hacer es Y voy a hacer mi delineado más intenso Y voy a poner este de acá Que es de Sigma Ok, este lo voy a poner encima Después que ya tenga mi delineado finalizado Ahí recién pongo el otro Para que se vea mucho más intenso Y se vea más mate Ok Ok Pues Ronnie Mira ya Y com a la señora Y com a la señora Y com a la señora Que es el piso Y con el piso Y con la señora A Y Y Y Y Y Y ok ya tenemos casi el delineado voy a poner un poquito acá ya que tenemos el delineado que bueno no he hablado mucho porque la verdad siempre trato de concentrarme cuando delineo ahora voy a poner el otro bueno las pestañas que voy a estar utilizando el día de hoy no son unas pestañas que digamos extravagantes son estas de Makeup Deep y son estas pestañas de acá pasaré un poquito de máscara mis pestañitas para que no se vean muy más blancas ahora en las pestañas de abajo voy a tomar un poquito la misma sombra que hice la profundidad aquí solamente quiero marcar a esta parte de acá quiero que mi ojo se vea un poco redondo aquí ok luego voy a estar tomando una sombra negra de la misma marca esta de acá este se llama Corrupt Corrupt voy a tomar solamente un poquitito porque la verdad me da miedo esa sombra voy a quitarle el exceso y voy a ponerlo bien pegadito esperenme aquí ok sin exceder de la sombra ok ahora vamos a pegar las pestañas que ya es hora porque si no se me van a hacer se me se acerca el pegamento y luego hay que volver a ponerle vamos a poner bien las pestañitas y ya está ahora la misma sombrita esta que hemos puesto aquí para resaltar nuestro párpado móvil la voy a ubicar un poquitín nada más para darle un poquito de luz pero si no quieres no lo hagas la verdad si es que estás a gusto lo puedes hacer pero la verdad no sé voy a poner solamente un poquito para darle un poquito de luz a mi ojo igual acá aunque todavía como les digo falta en la línea del agua no quise poner nada la verdad voy a difuminar acá abajo ok ahora voy a pasar máscara si ustedes quieren pasar algo en la línea del agua lo pueden hacer pero yo quise hacerlo así nada más ok también vi que me habían pedido un maquillaje con verde no se preocupen que lo voy a hacer bueno chicas esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado mi look loco de hoy pero quise acompañar este maquillaje rosa elegante es un rosa es un rosa que la verdad me gusta y creo que no es no es no es esos rosas súper escandalosos aunque la peluca está escandalosa pero yo quise acompañar con esta peluca hacer un look un poquito diferente aunque solamente yo les estoy guiando los ojos nada más y bueno chicas ha sido todo por hoy ustedes pueden acompañar este maquillaje de ojos con otro otro labial yo lo estoy acompañando con este de OPB que se llama Love Box y es un rosa muy bonito como pueden ver aunque aunque tengo rosa acá rosa acá no lo veo mal ustedes lo pueden acompañar con otro color si es que gustan pero yo quise ponerlo con un color más bajo y bueno chicas ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y espero que les haya gustado también a la chica que me pidió este maquillaje en tono rosa y bueno chicas nos vemos hasta la próxima gracias por verme ya sabes que puedes regalarme un like si es que te gustó este maquillaje y suscribirte al canal si es que no lo has hecho y acá abajo en comentarios puedes dejar tu petición y tu comentario así que bueno chicas nos vemos hasta la próxima gracias por verme gracias por estar por llegar hasta este minuto del video bueno nos vemos bye bye y